El pequeño comercio se ha ido convirtiendo con el paso de los años en un elemento de identidad de Andalucía. Por este motivo, desde el Gobierno de la Junta de Andalucía se hace una apuesta férrea por la defensa de este modelo comercial tan castigado por la situación económica. Una de las formas de apoyo de este pequeño comercio es el impulso de los centros comerciales abiertos. En este sentido, el Centro Comercial Abierto de Cuava de Almanzora es una apuesta clara por la calidad y la diversidad de servicios que ofrecen a sus integrantes. Asesoramiento e información, acciones de publicidad y comunicación, convenios de colaboración ofertando servicios para los asociados, cursos y jornadas formativas, campañas comerciales e imágenes corporativas propias o acciones de fidelización de clientes con promociones y descuentos. En este sentido, los centros comerciales abiertos favorecen el asociacionismo comercial, un elemento cada vez más imprescindible para la viabilidad económica del pequeño comercio. Estamos, sin duda, ante un compromiso que recibe hoy su reconocimiento y que es un orgullo para todos los que trabajamos para mejorar nuestros municipios. Para que el Centro Comercial Abierto sea una realidad, es imprescindible que haya una asociación de comerciantes que trabaje, que impulse el proyecto, que haga frente a todas las dificultades administrativas que un reconocimiento de este tipo tiene y también es necesario que haya un ayuntamiento que apueste por ese tipo de asociacionismo comercial y que apueste por ese formato de modelo comercial. En esta línea, el consejero de Turismo y Comercio, Rafael Rodríguez, ha destacado también la apuesta en marcha del Plan de Reactivación Comercial, cuya aprobación por el Consejo de Gobierno está prevista para septiembre. Quiero deciros que en este momento estamos trabajando en la Consejería de Turismo y Comercio para la aprobación, se va a hacer yo espero que en septiembre, por parte del Consejo de Gobierno, de un Plan de Reactivación Comercial para Andalucía. Un Plan de Reactivación Comercial con un periodo de vigencia 2014-2017, donde esperamos movilizar en torno a unos 70 millones de euros de recursos públicos de la Junta de Andalucía y que va a tener a los centros comerciales abiertos como uno de sus elementos fundamentales. La incorporación de las nuevas tecnologías a la estructura comercial del pequeño comercio se ha establecido como el otro elemento fundamental para la viabilidad económica de este modelo comercial.